Aquí, aunque no parece, pero parece que los mejores se quedaron aquí. Y ellos están aquí hoy en este día para alabar y para orarles. Y de ahí sí me fui a las Escrituras y ahí comencé a recorrer las Escrituras. Y bueno, el hermano Marcos dice, oye, es impresionante lo que has hecho, hay que recorrerte toda la Biblia. Pero es que yo tengo como algo diario en mi casa, lo puedo haciendo todos los días. Y yo, Señor, esta es la promesa que comenzó agradeciendo, agradeciendo por esto, agradeciendo por lo otro, agradeciendo por esto. Y hoy día, junto, que también le compartía a ese hermano chiquito que llegó de allá de... ¿Ostava? ¿Lo creo que es? Jardín, si lo conoces, el que estaba ahí pequeñito que estaba delante. Ahí estaba que le compartía, que estaba ahí que le compartía también ya de... Algo de eso, ¿no? De lavamiento, que vino de lavamiento, ¿verdad? Y agradecimiento, porque, le digo, nosotros, nosotros tenemos que ver que estábamos en Adán. ¿Usted cree, le digo, que Dios, cuando hizo su creación, le hizo que aparezcan las plantas, que aparezcan animales, en su mente, él tuvo que tener un trabajo quizá por miles de años para formar cada animal, cada bestia, cada ave, cada pez, para formar cada planta. Y luego nos ponemos que estábamos en Adán. Le digo, si usted llega a reconocer que estaba en Adán, somos culpables, nos ponen Adán. Estábamos ahí, porque estábamos en Adán, a lo que se había ido de las manzanas. Ahí estábamos ahí. Pero, le digo, fuimos agradecidos con Dios. Nos regalamos el diablo. Porque no nos importó lo que Dios, con tanto amor, lo hizo. Un edén nos puso ahí y lo regalamos. No es que Adán es culpable. Yo también soy culpable porque estaba en Adán. Porque yo un día sí me llegué a ver culpable. Eso es mío, no puede ser. Estaba en Adán. Y nos regalamos todo el trabajo de Dios. Y hoy día, Dios, mira lo que tuvo que pagar a su hijo, Jesús. Pagar un precio para restaurarlo, todo eso. Y entonces lo dejó ahí en Génesis 1.26. Porque ningún hombre, el único primer hombre fue Jesús. Hombre, imagen y semejanza de Dios. Y ahora es nuestro día. Por eso, como le ves, hoy es nuestro día que tenemos que volver ahí. Cuando eso no sea claro, y se tiene que declarar a todos los que somos de la novia. Todo lo que se tiene que declarar. Sí, mi hermano, ¿cómo están? Le pasa que estaba en Lima. Le pregunté a mi hermano Manso, le decía. Y mi hermano Manso, ¿por qué él siempre repite Génesis 1.26? Así que ahí tenemos que llegar. Le dice, yo estaba así lejos. Con esa es la pregunta. Porque yo cada vez lo tomo. Siempre. Cuando el hermano Jairo me hace orar ahí, y nos acompañamos, ahí ya estoy en Génesis 1.26. Para mí ya se me convertí como en algo ya que lo tengo ahí. Y le dice, porque ahí tenemos que volver. Le dice, hermano Manso. Y me lo va a soltar así por poquito, cada vez por poquito. Es que todo lo que tiene inicio tiene fin. Y claro, pero hay que hablar de los dos barcos. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde regreso? Yo voy a ver mi destino. ¿Dónde es? En la Biblia. Puedo recorrer todo. Mi regreso es acá. Aquí salí Génesis 2.26. Aquí tengo que volver. Ese es mi punto. Aquí fue mi punto de partida que salí. Y mi punto de regreso. Puedo haber estado seis mil años volviendo. Pero tengo que volver ahí. Y eso tiene que ser claro en todos nosotros. Y de ahí a Génesis 2.18. La ayuda idónea. Que es lo que está haciendo. Que él dijo, le haré ayuda idónea. Y eso fue todo el cuerpo. Pero yo también tomé ese. Génesis 2.18. Génesis 3. Prodijo la caída. Génesis 3.15. La promesa de que un día la palabra volvería a ella. Está en el tercer sello. Todo el que tú vas a tomé. Por lo que era un marco de ejemplo. Me ha impresionado. Porque algo así para que diga rápido. Es que yo lo vengo meditando. Cuántos ya siguen los dos años vengo meditando en eso. Ya para mí lo tengo ya. La última es ayer de San Juan 4. Se llama la última. Me impactó. ¿Por qué? Para cumplir el propósito por el cual estamos. Porque es el Dios que busca adoradores. Que busca el día de los adoradores. Cuando dije, no puede ser. Yo a mí como nunca la vi. Entonces dije, gracias Señor. Porque el congreso concluyo. El Espíritu le recordó. Sí. O sea, Dios ve el deseo que tenía. Yo estaba aquí y dije, Señor. Ayúdame. Sé que no vaya a ser que vaya a equivocar. Yo lo puedo decir que lo sé. Pero necesito tu ayuda para hacerlo. Cuando en el que estaba que lo hacía. Cuando, pum, en San Juan 4. Claro, el propósito de Dios es tener adoradores en espíritu y en verdad. Y el día lo también busca. Por lo tanto, Satanás. No vas a intervenir. Señor, vas a ayudar. Y lo concluí. Y ya. Una ya me detenía. Y volvía a vuelta. Y seguía, seguía. Hasta que lo concluí ahí. Y después llega el renom. El este. José Macías. También me dice. Anoche te escuché. Me gustó la oración. Y el hermano Gerardo también me dice. Oye, ¿tuvo buena la oración? Estoy ahí que me fui a comer un helado. Ahora fui a ver agua. No, ¿te invito agua? No, le invito a un helado mejor. Le digo. Estaba conversando. Y ahí me dice. Oye, la oración tuvo tremenda. Dice. Es como algo. Ya lo tengo en mi diario. Porque ya lo pude recorrer. Le digo. Es que yo estoy sentada. Ahora si mi mesa como. Y comienzo a meditar. Señor. Este agradecimiento. Señor. Salimos de ahí. Tenemos que volver. Y cuando comienzo a meditar. Y a veces me he ido bajando. Es un párrafo más. Me he ido bajando otro. Me he ido bajando otro. Y hasta ahí era el último. San Juan 4. Pero es tremendo. San Juan 4 es tremendo. Porque. Ese fue cuando vino. No puede ser. ¿Por qué no lo vi? Porque es el propósito de Dios. De querer adorar. Porque. Porque ese que era Dios. Es el que. ¿Cómo es la palabra que es? Dios. Objeto de adoración. Y entonces. ¿Por qué no creó? Porque quiere ser adorado. Y el diablo. Lo mismo. Y cuando San Juan 4. Me quedé impresionado. Que no puede ser. Y como sea Dios. No interesado. En que algo. En que algo se haga bien. Pero cuando a uno. Me llegó a bajar el último escalón. Ya. No es. Pero es tremendo. Pero cuando. Pura escritura. Pura. Pura escritura. Y como bajan uno. Cada vez van bajando. 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 Mira que he tomado. Tres de Apocalipsis. De Génesis. De Génesis. Génesis 1. Génesis 2. Y Génesis 3. De ahí me he ido a Apocalipsis. 10. Apocalipsis. Regresé. A Josué. Y de Josué. Regreso otra vez a Juan. Se podría decir que son los efectos que produce alguno para cuando se toma, come el libro. Ajá. Claro pues. O sea. Hay también también de Apocalipsis. 10. Que nos llama a que tomemos el libro y lo comamos. De ahí me fui a Daniel y Isaías y a Bacú. También es de Daniel. De un pueblo. Que conocerá a su Dios y a la proeza de Isaías. De vuelta. Tomé Isaías 11.9. De que había un pueblo que sería lleno del conocimiento. Porque esa es la promesa que dijo en Génesis 3.15. Dice que un día la palabra vendría a ella. ¿Y para qué vendría a eso? Para sacar un pueblo. Pero voy a... Gracias Señor. Porque la verdad que a veces ponerte tantos versículos. Nomás uno pensando. A mí pensando uno está ahí y lo piensa. Pero salir a exponerlo ya es otra cosa. Oye pero como sea. Ya cuando Dios ya lo pone. No detiene. Ya se va quedando. Se va quedando. Se va quedando. Se va quedando. Y más también el agradecimiento. Que empecé pues. Porque ese agradecimiento también fue tremendo. Agradecido por todo lo que Dios ha hecho. Ay.